La policía de Tucumán asesina que tenemos en el editar. Basta de gatillo fácil. También se ha quedado para charlar con nosotros la mamá de Milagros Avellaneda y la abuela de Benicio Coronel. Amalia, muy buenas noches. En el caso de ustedes, ¿quién está acusado de hacer desaparecer y matar a su familia? Es un guardia cárcel. Es un policía guardia cárcel, Roberto Carlos Reja, que hizo desaparecer a Milagros y a Benicio el 28 de octubre del... Le voy a pedir mil disculpas, pero vamos a enfocar a los miembros de la Policía Federal que nos están sacando fotos. Han parado su móvil para sacarnos fotos acá. Solamente queríamos mostrarlos. Señor, ¿por qué no saca fotos? ¿Por qué no saca fotos? Venga, conversemos. Sí. Señor, venga, conversemos, por favor. ¿Por qué no saca fotos? ¿Son miembros? ¿Es Policía Federal ese camión, no? ¿La Policía Federal? Sí, nos separaron el camión de la Policía Federal para bajarse y sacarnos fotos. Lo queríamos mostrar, nomás, digamos. Es algo medio inusual. Amalia, sí, nos están dejando. Sí. Milagros fue desaparecida por un guardia cárcel. Sí.